hola que tal fotonauta quiero darte la bienvenida a esta masterclass del negocio de la fotografía esta clase persigue a que tú puedas tener una idea más clara de cómo funciona este negocio de la fotografía y que pueda sí o que sí ya convertirte en un fotógrafo profesional identificando tu nicho conociendo temas de contrato de marketing digital y demás muchas personas han demostrado tener cierta afinidad cierto profesionalismo en cuanto a la realización de fotografías sin embargo todavía no pueden monetizar su técnica su pasión y créeme que es la parte más divertida de todo esto y precisamente es lo que persigue esta clase que tú puedas tener una idea más clara de cómo tú establecer tu negocio como fotógrafo y que ya de una vez por todas puedas lanzarte así que te doy la bienvenida y sin más preámbulos comencemos varias cositas antes de comenzar la primera es que tome apuntes se ha demostrado que lo que se escribe se olvida menos entonces si estás dispuesto a durar una hora tomando esta masterclass es bueno que le saque todo el mayor provecho posible que lo aprendido que de aquí en tu mente lo número dos es que evite toda distracción las redes sociales hoy en día son algo útiles pero también se ha vuelto en una espada de doble filo porque distrae sobre todo cuando estamos tomando este tipo de clase online y número tres toma acción automáticamente acabe la clase establece un plan de acción para que para poder convertir tu pasión por la fotografía en un negocio profesional toma esta recomendación y te aseguro que le vas a sacar todo el provecho a esta clase aquí tenemos nuestro programa de clase tenemos lo que es la introducción vamos a ver el tema de cómo poder identificar nichos de fotografía vamos a ver el técnica de marketing que es muy importante temas de cotizaciones de cómo reinventar no entender que la cámara no es lo más importante que la cámara queda en un segundo plano en comparación con el conocimiento fotográfico y de marketing que tú puedas tener y al final un regalo sorpresa a los que realicen obviamente la dinámica que claro son aquellos que estarán comprometidos a crear un negocio de fotografía y bueno si es la primera vez que tienes un contacto conmigo me presento mi nombre es johnny johnny mora soy adobe certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país con más de 10 años de experiencia en este mundo de la multimedia y el diseño bien aparte tengo otras competencias que la puedes ver acá tengo en términos profesionales un negocio de fotografía escolar aparte de dar clases de fotografía me dedico a lo que es este tipo de trabajo de graduaciones infantiles también los llamados recuerdos escolares prácticamente este es mi nicho fotográfico al cual yo me dedico bien ahí está también tengo una plataforma llamada foto aprendizaje que tiene como meta como objetivo como propósito difundir información de valor en las áreas de fotografía diseño y obviamente el mejor programa de todos los tiempos lo tengo aquí de hecho en mi corbata o techo bien vamos a empezar analizando esta pregunta que es ser un fotógrafo profesional porque muchas veces pensamos que un fotógrafo profesional es aquel anciano que está encima de una montaña y que tiene las cámaras más costosas que hay en el mundo y nada que ver en términos simples un fotógrafo profesional es aquel que vive de su profesión sin tomar en cuenta sus equipos ni ni siquiera el tiempo que tenga como fotógrafo eso es en esencia la definición de un fotógrafo profesional aquel que vive de su profesión bien hoy en día está pasando un problema muy grave en el nicho o en el mundo de la fotografía y es que estamos viviendo en un mundo de la fotografía donde tenemos fotógrafos pobres pero si tienen cámaras caras no sé si me estás entendiendo qué significa esto hola esto trae un problema gravísimo que es el intrusismo y qué es esto bueno cualquier persona que tenga una cámara no importa que sea réflex o más roles ya se hace llamar fotógrafo sin tener los conocimientos adecuados en este mundo de la fotografía te comento que la fotografía es incluso una carrera hay países como españa que tú estudias fotografía a nivel de carrera y dura cuatro años bien entonces es muy importante que puedas entender cómo está hoy en día el mundo de la fotografía y esto es una debilidad o una amenaza existente en este mundo si le hacemos un análisis foda analicemos no es un asunto de tener esto ni tampoco pensar esto bien el hecho de tener muchos equipos no te convierte en un fotógrafo y el hecho de tener una cámara tampoco te convierte en un fotógrafo porque de ser así cualquier persona puede hacerlo incluso hasta un animal hay que necesitar aprender es lo muy importante tiene que tener en cuenta conocimientos técnicos y conocimientos estéticos los conocimientos técnicos van ligados al manejo de la cámara sobre todo en modo manual conocer de forma apropiada lo que es el liso de la cámara que es en esencia que es lo que hace velocidad de lo que son los números f lo que son los métodos de medición lo que son las focales tipo de sensor conocer la cámara en sí con respecto a la parte estética verdad conocer composición conocer encuadre conocer lo que son esquemas de iluminación todo eso todo eso si lo maneja bien pues te adentro un poco más a lo que es tu convertirte en un fotógrafo profesional pero muchas veces cuando no sabemos eso pues obviamente improvisamos y no sabemos posteriormente cómo vendernos como fotógrafos donde aprender entonces todos estos conocimientos lo bueno es que por suerte hay mucha información en internet donde tú puedes aprender ni siquiera necesita ir a una universidad y durar cuatro años estudiando eso por ejemplo tenemos plataformas académicas como la de ruben wow que es bastante buena la de gushin geico la de guti y por qué no foto aprendizaje que es mi proyecto personal estas cuatro plataformas pues proveen información de valor y en la mayoría de los casos gratuita para que tú no tengas excusa y comiences a capacitarte antes de invertir en lo que es equipos fotográficos ahora bien si eres de los que no te gusta aprender online porque te da flojera porque lo quieres presencial pues en la mayoría de los países hay institutos verdad donde tú puedes aprender fotografía de forma profesional si vives en república dominicana pues yo doy clases de fotografía en ese de custo un incente donde ahí enseño lo que es la parte teórica y la parte práctica de la fotografía así que conocimiento o forma de aprender es lo de menos tanto de forma online como de forma virtual ahora bien una vez que tú hayas adquirido los conocimientos el otro punto es identificar tu nicho a diferencia de otras áreas del saber la fotografía es muy muy amplia muy amplia y tú pueden abarcar diferentes nichos muchas personas se centran a veces en nichos saturados como la fotografía de boda 15 años de más si te gusta está bien pero debes de tener en cuenta que hay muchos nichos disponibles que van desde fotografía de producto de este fotografía gastronómica de este fotografía de bebé o de recién nacido de fotografía escolar graduaciones eventos nichos es lo de menos entonces una vez que tú identifiques tu nicho el próximo paso es practicar y practicar aquí no hay atajos ni fórmulas mágicas la fotografía es como cualquier disciplina deportiva qué significa esto que debe de practicar y a mayor práctica pues dominas mejor la técnica pero si no practica porque a lo mejor te da flojera porque no te gusta pues es una evidencia notable de que esto no es para ti y entonces sería recomendable que tú hagas otra cosa porque en la vida hay que ser lo que te gusta porque es lo que te da sentido a la vida no tiene sentido tú tener una cámara y te da flojera tomar foto porque te da flojera entonces haz otra cosa es lo más recomendable para ti luego que tú tengas claro tu nicho y que comienzas a practicar tú comienzas a invertir poco a poco basado en tu nicho para que tengas acá una idea yo cuando hago fotografía infantiles pues yo le pongo a mi cámara este muñequito que por cierto le puse nombre se llama Tito el monito y me preguntarás y para qué es eso bueno muchas veces los niños ven la cámara y lo ven como una máquina oscura negra que cuando él lo mira a los ojos no no los niños tienen ese pensar pero cuando le pongo encima este muñequito pues ya la cámara se vuelve más amigable para ellos entonces me da una sonrisa más natural y es lo que yo quiero que los niños aparezcan en la fotografía sonriendo y felices entonces dependiendo el tipo de nicho tú vas a ir invirtiendo poco a poco no seas un fanboy no compre cosas por tendencia por moda sino acorde a tus necesidades y acorde a tu presupuesto la otra recomendación es tú tener incidencia en el internet si o que sí te recomiendo que tengas una página web y que sepas gestionar y canalizar tus redes sociales verdad porque la gente está en las redes y es una forma de publicidad económica que tú puedes hacer puedes tener un instagram por ejemplo e ir subiendo tus de trabajo puedes conocer un poquito más de este mundo de las redes para poder utilizar de forma apropiada lo que es buenos copy buenos hashtag en qué horario es recomendable tu publicar todo eso es muy importante también lo que es tener tarjeta de presentación sobre todo cuando estás trabajando en eventos verdad porque siempre tú vas a encontrar al cliente que va a ver lo que tú estás haciendo y te van a preguntar por tus servicios y qué interesante es que tú tengas una tarjeta de visita o de presentación donde ahí tú tengas tus credenciales tus números telefónicos y algunas evidencias del tipo de trabajo que tú haces esa es otra recomendación la otra es tener asistentes yo le doy a dios gracias por mis asistentes luter y vincer que siempre están conmigo sobre todo en la lo que es las sesiones de fotografía de graduaciones verdad nunca vayas a una sesión solo siempre tengo contigo personas que te puedan ayudar a desmontar los equipos a colocar las luces a cuidarte tus equipos y demás eso es muy importante si estás empezando no pasa nada esto no es algo que sea obligatorio pero a medida que la fotografía te vaya dejando ingresos que claro que sí que deja pues tú va a ir pensando en cuáles personas te pudieran ayudar y que también tenga esta afinidad esta pasión por la fotografía bien cuánto cobrar la pregunta del millón cuánto cobrar cuánto yo cobro por mis servicios fotográficos y bueno te comento que hay prácticamente tres filosofías con respeto a cuánto cobrar y es precio por competencia en precio en base a costo y precio en base a valor agregado de estas tres filosofías la que menos te recomiendo es la primera verdad porque tú no puedes colocar tus precios basado en lo que ponga tu competencia debe de entender que cada quien en base a su experiencia en base a sus equipos en base a la calidad de trabajo que hace va a colocar un precio entonces no ande averiguando si fulano o mengano pone tal precio pues yo voy a poner x precio o un aproximado y aquí te muestro un ejemplo en base a costo cuando tú haces una fotografía debe de tomar en cuenta que tú llevas asistente que tú promociona tu trabajo a través de las redes de marketing paga publicidad en facebook en instagram un retoque digital tú sentarte a post producir la fotografía para mejorar el aspecto visual ya sea en photoshop online aunque tú hagas eso son horas que tú debes de incluir en cuanto a costo se refiere pero aún si tienes que pagar a un tercero para que te retoque tus fotografías y obviamente los equipos fotográficos tienen vida útil están propensos a dañarse a mí me ha pasado que a veces voy a un sitio en exterior al exterior perdón hacer fotos y de repente viene una brisa y me tumba el flash el asistente no estaba atento y ahí el flash tengo que llevarlo a reparar y me cobran por eso entonces todo eso tú tienes que calcularlo para dar una idea más clara aquí tengo un ejemplo basado en mi nicho de fotografía escolar voy a hacer foto a un colegio de clase alta y estos son los gastos que yo voy a tener por ejemplo el retrato 100 pesos dominicanos la impresión 70 pesos la tasa 70 pesos la ganancia es decir el beneficio que yo le voy a dar el colegio porque eso es un negocio verdad es decir los colegios me aceptan que yo le realice el servicio de fotografía escolar y yo le doy verdad porque estudiante yo le doy una ganancia así que funciona este mundo de las fotografías escolar el valor de ese combo fotográfico es 1200 pesos pero tú le vas a restar todos esos gastos que he tenido no son los 1200 pesos limpios que tú vas a tener no sé si me entiendes pero debe de restar todo esto a los 1200 pesos y al final tu ganancia neta es de 860 pesos siempre haz este ejercicio dependiendo el servicio fotográfico que tú ofrezcas bien la otra filosofía es el valor agregado por ejemplo si tú ves acá este fue mi recuerdo escolar mi primer recuerdo escolar del año 2008 obviamente horrible no tenía estética un fotomontaje feo pero fueron mis inicios bien hay gente que no le gusta mostrar sus inicios como si le dieran a pensar el otro que nacieron de este niño siendo fotógrafos profesionales y nada que ver todos tenemos una etapa de crecimiento y bueno que tú puedas entender esto para tu proyectarte verdad como un fotógrafo profesional en un tiempo determinado pero actualmente miren el tipo de servicio que yo ofrezco no tan sólo en la parte fotográfica sino también a los elementos que forman mis planes de fotografía escolar que no sólo se limita a una simple fotografía sino también que se le entrega ya artículos personalizados que a los padres les gusta muchísimo ahora entremos lo que es el tema de cotizaciones y contrato muy importante para que te evites problemas y malos entendidos con tus clientes yo que sé muy importante que tú establezca un contrato donde el cliente esté de acuerdo que te pueda firmar aquí te comparto algunos primero vamos a empezar con la cotización y qué es una cotización en términos simples una cotización es un documento que va a hablar por ti contiene en sí varias ofertas que tú se la puedes muestra el cliente y el cliente posteriormente puede hacer comparativas y quedarse con la propuesta que vaya acorde a su presupuesto y a la calidad fotográfica que se ofrece entonces es muy importante que puedas comprender esto por ejemplo aquí tengo una captura de pantalla de las cotizaciones que yo mando siempre pongo diferentes planes para que el cliente pueda escoger y es algo que yo no me lo inventé tú vas a una tienda no sé que vendan teléfono iba y tú vas a ver varios teléfonos aquí tenemos el contrato también muy muy importante siempre debe de tener un contrato donde es tú explica la garantía de tu trabajo y cuáles son las condiciones de trabajos muy importante forma de pago cómo se va a pagar forma de entrega cómo se va a entregar la foto en qué tiempo todo eso nunca hagas eso como dice mi país de boca porque lo que no está afirmado lo que no se confirma pues se puede malinterpretar incluso que cliente pensaba que eran 15 fotos pero acordamos que eran 10 que el cliente pensaba que la foto se le iba a dar un cd pero acordaron que se le iba a mandar por el correo entonces todo eso que quede estipulado a través de un contrato y que como ves acá al final el contrato verdad se le pueda colocar los datos del cliente ahí y todo eso y que el cliente luego filme usted también coloque su firma bien también hay que tomar en cuenta que lo más importante es que tú puedas siempre convencer al cliente a que trabaje contigo no digo con esto que tú regatees tu trabajo lo que pongas tu trabajo por el suelo pero siempre hay una línea que tú debes dejar o un margen de flexibilidad con respecto a precios que tú debes de dejar por ejemplo hay un cliente que me inscribe es esta es la primera captura esta es la número 2 y pues lo que dice es es que ha visto su trabajo en instagram en instagram ahí está en instagram y se quiere hacer una sesión de fotos en la playa claro que si aquí por el nombre lo vamos a borrar más para que no lo vea cuál sería el día ella dice que es en tal sitio es una foto de embarazo y lo que yo hago es importante no se da precio de entrada el cliente tiene que ver tu trabajo y tú el precio se lo manda o la cotización el documento verdad en formato pdf tú se lo manda al correo y eso fue lo que hice se lo mandé por el correo luego le llegó y duró un tiempo sin responderme a siempre todo lo posible para que el cliente trabaje contigo por eso es bueno darle seguimiento entonces luego que le mande el correo y no me responde pues yo le escribo y le explico por qué no va a ser el trabajo número uno que se den el presupuesto o dos la foto no le gustaron que obviamente es posible que tu estilo fotográfico no le gusta un cliente y no pasa nada tienes que también aprender a vivir con eso que no podemos agradarle a todos entonces aquí el cliente selecciona la número uno la número uno es es que cede a su presupuesto entonces yo le escribo que si eso se soluciona se puede hacer la foto ya dice puede ser pero que no está segura si es en la playa este tipo de flujo de trabajo este tipo de trato con el cliente es muy importante porque el cliente ve tu interés en poder ayudarle a en poder aplicarle un 10% de descuento o hacer todo lo posible de que la sesión se haga porque de forma indirecta tú te beneficias de esto verdad porque vas a tener una materia prima más fotos para compartir en tus redes y así canalizar otros clientes muy bien un consejo extra y es reinventarlo no sólo de papel podemos plasmar nuestra fotografía hoy en día lo que es el tema de los artículos personalizados hay ha ayudado muchísimo a la fotografía por ejemplo hay un papel fotográfico bien interesante que es un papel imantado es decir que se pega a cualquier superficie de metal y que eso también puede llamar la atención a un cliente por ejemplo yo incluyo en mis servicios en mis cotizaciones en los combos más altos como regalo o un cojín con las fotos de los novios o una taza con las fotos de los novios y muchas veces por esa simpleza hay novios que quieren mi plan porque ellos se extrapolan ellos ven guau cómo sería una foto de mi amado en una taza un cojín y ya sólo por eso así que trata de no limitarte sólo a papel sino también que aplique lo que es el uso de artículos personalizados en tus servicios o en tus cosas en tus cotizaciones como fotógrafo resumen entonces deja atrás el intrusismo no te limites sólo a tener una cámara y ya capacita te otra recomendación es que identifica tu nicho crea marketing en las redes usa las redes como una forma de publicitar tu trabajo en tu propia página web o tu propio blog si eres nuevo puedes crear colaboraciones con otras personas por ejemplo te gusta la fotografía de bodas pero no tienes un portafolio amplio o no tienes fotos tú puedes hablar con unos amigos que se van a casar y hacer una colaboración con ellos no sé para darte una idea alquilen el vestido y yo le dejo la excepción en un 25 por ciento de su costo real o algo así para que para que vaya alimentando tu portafolio y no porque sea un trabajo abajo pero si tú vas a hacer una foto mediocre haz que estas sean tus mejores fotos fuerza de lo más que tú puedas porque esas fotos serán tu carta de presentación el nombre y tarjeta de visita es muy importante tengo personas que te asista antes de colocar tu trabajo está en pendiente costos y valor agregado en cotizaciones pre hecha de modo que un cliente te escriba y tú se la puede enviar fácilmente a través de whatsapp o a través de correo sin mencionar de tampoco también que tengas contratos hechos y claros para que el cliente se acepta firme y que no haya malos entendidos en un futuro llega un punto de equilibrio la no te cotices tanto sobre todo si estás empezando la sed flexible con tus precios para que al final el cliente se decida ir por ti en caso de que no disponga de presupuesto y bueno ya para acabar entonces pues tenemos a lo que es un reto que obviamente va a darte un premio y es sumamente fácil y sencillo me gustaría que tú tengas recuerda que esto es accionar si no hacen nada obviamente no vas a crecer y aquí no hay trucos verdad entonces si tú si tú quieres aprender y si a lo mejor tú quieres que yo te comparta mis cotizaciones mi contrato para que te guíe como referencia pues lo que tú vas a hacer es lo siguiente tú vas a hacer un pequeño plan de marketing de cómo tú te vas a vender por ejemplo cómo te vas a llamar en las redes sociales cuál sería tu nicho cuál es ese estrategia tuvo a utilizar para captar más clientes todo eso tú me vas a escribir por dm tú me vas a etiquetar tú me puedes escribir a mi correo como hola foto prensa puntocom estableciéndome este plan y con gusto pues te voy a compartir lo que serían las cotizaciones que yo utilizo y los contratos y si de paso tiene algún consejo o sea si tú quieres algún consejo adicional que yo te dé pues me escribe por él mismo y con gusto te lo de ojo sólo aquella persona que se van a comprometer si no te vas a comprar a comprometer no pasa nada que te mereció esta clase del negocio de la fotografía interesante verdad ya sólo resta que tú ahora puedes poner en práctica lo aprendido para que de una vez por todas te conviertas en un fotógrafo profesional espero verte pronto en la cima del éxito de este mundo de la fotografía digital yo te bendiga mucho y hasta la próxima gracias 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 gracias